¿Qué propuesta tienen? Vos seguís defendiendo los UBA, vos pusiste los UBA para el IPB, Alfredo, al IPB le pusiste los UBA. Había gente que tenía que elegir entre comer y pagar la cuota del IPB. Vos cuando fuiste gobernador, fuiste el más porteño de los gobernadores, Alfredo. En tu gobierno, Mauricio Macri nos sacó el fondo de la soja y vos calladito, sumiso, no dijiste nada. 5 mil millones por año, 1.500 viviendas, no dijiste nada. Cuando el gobierno de Mauricio Macri le sacó la plata a los mendocinos para darle más coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. No le sacó la plata a los mendocinos, no le sacó a los mendocinos, no dijiste nada. No, que estás mintiendo. Te quedaste calladito con el gobierno de Mauricio Macri. Pero que estás mintiendo. Vos fuiste el gobernador más porteño de todos. Se defiende a Mendoza cuando se gobierna, no en un set de televisión. Cuando sacamos la ley de privilegios, vos, contra los privilegios de la justicia, de los embajadores, vos te ausentaste. Julio Cobo la votó en contra. Pero hablemos de los privilegios que suceden acá en Mendoza. Hablemos de los privilegios que suceden acá en Mendoza. ¿Planquemos a hablar? El señor es el principal privilegiado de la provincia de Mendoza. Quiere una custodia policial de 24, 24 por semana. Es lo que equivale a una subcomisaría, la misma del barrio de La Gloria. Lo que no entendés es que necesitamos policías y las tenés vos. ¡Gracias!